Que onda amigos de Droid Club, pues bueno que traiéndoles el Vlog Launcher Pro en su última versión que salió para Minecraft 0.7.2 Es el 1.2.3, me los pasaron unos suscriptores, fue en la página oficial de, bueno mi página pues, de Facebook, ahí me la pasaron Así que bueno, a ellos le tienen que agradecer, no a mi Y en la descripción del video les dejo el link de descarga, como ven funciona perfectamente Es la aplicación que vamos a utilizar para instalar mods, pack de texturas, entrar a los player rims y otras cosas más Así que bueno, espero les guste, en la descripción del video les dejo la aplicación Y pues simplemente de ahí lo descargan, no Eso es todo, soy Droid Club, tal vez mañana o al rato suba mods o empiece a subir mods Así que bueno, vamos a regresar otra vez a intentar hacer el video diario, a ver si puedo Si no, pues ya saben, estoy trabajando, no Eso es todo, gracias a todos, ya 5600 suscriptores o 700, ya son muchos la verdad Se los agradezco, no Así que nada, nos vemos, hasta la próxima Bye